La segunda válida de la Copa Nacional de Enduro 2016 se realizará en Barichara los días sábado 4 y domingo 5 de junio, evento que este año se lleva a cabo en escenario de Pueblos Patrimonio de Colombia. De esto nos habla uno de los realizadores. Hola amigos y amigas de Barichara, mi nombre es Carlos Andrés Londoño, uno de los realizadores de la Copa Nacional de Enduro, hecha por B-Riders y revista Biker. En el Pueblo de Barichara se va a realizar esta Copa el 4 y el 5 de junio. Digamos que el Enduro es una mezcla de, el Enduro Mountain Bike, que es en bicicleta hay que aclarar, es una mezcla de ciclomontañismo con downhill, la cual los corredores tienen que subir tres montañas para luego descenderlas y solo se cuenta el tiempo de descenso que se realiza en cada montaña. La sumatoria de estos tres tiempos da como resultado el ganador de la Copa Nacional de Enduro. Invitamos a todas las personas de San Gil, de Barichara, a todos los que les guste el ciclomontañismo, que les guste las experiencias extremas, los deportes al aire libre, los invitamos a participar o si no a venir y a ver este evento que es excelente, que reúne corredores de todo Colombia, desde Cartagena hasta el sur de Colombia, Valle, reúne corredores que vienen a nuestra válida nacional. Pueden inscribirse si desean correr en la página de Facebook, está el link. Copa Nacional de Enduro, allí pueden inscribirse por medio de este link y pagar en línea o por baloto. Es una válida excelente donde reúne a todo el mundo del ciclismo, a todos los que tienen que ver con el cross country, con el downhill, es una fiesta de la bicicleta y estamos seguros de que esta válida aquí en Barichara va a ser excelente, no solo por este pueblo que es el más hermoso de Colombia, sino por su gente, por sus paisajes, por la capacidad que tienen para albergar turistas, por todo. ¿Qué necesitas para correr esta segunda válida de la Copa Nacional de Enduro? Primero que todo, una bicicleta, obviamente, de ciclomontañismo. Puede ser de doble suspensión, con suspensión delantera y suspensión en el marco, o puede ser rígida, hay categoría rígida. ¿Cuáles son las categorías? Muy sencillas. Está damas, cualquier mujer puede correr. Obviamente, necesitamos tener cierto grado de técnica al descender. Si ya has montado y has hecho ciclomontañismo, puedes correr, pero sí tienes que tener como esa actitud de bajar y ese descenso. ¿Qué más necesitas? Bueno, aparte de la bicicleta, necesitas casco, necesitas rodilleras, necesitas guantes, muy buena hidratación, bloqueador solar. Pues, obviamente, este clima es un poquito inclemente con el sol. Bloqueador solar y, bueno, y protegerte, de pronto, de las caídas. Adicional, las categorías son, como les estaba contando, tenemos categoría damas, tenemos categoría rígida, que es para bicicletas que no tienen suspensión en el marco. Tenemos categoría sport dobles, que son las bicicletas de doble suspensión que están comenzando en este mundo del enduro. Digamos que no son los novatos, porque inclusive ya bajan bastante bien, pero son los que están comenzando. También tenemos categoría máster, que es categoría de 35 años en adelante. La máster se pueden correr personas de 40, 45 años, en fin, no tiene límite de edad. Y, posteriormente, seguimos con la categoría expertos, que son los más avanzados y experimentados. Y, por último, los élite, que ya son, digamos, que los profesionales, por decirlo así, que es la categoría que bajan más rápido. Estos tienen más protecciones, tienen un casco full face que les cubre más la cara. Obviamente, todos pueden correr con full face, pero la élite es obligatorio correr con full face. Y, bueno, estas son las categorías, estas son, digamos, que las condiciones para correr. Bueno, los invitamos y los esperamos acá, en Barichara, el 4 y el 5 de junio de este año, en la segunda válida de la Copa Nacional del Enduro, Revista Biker y B-Rider Mountain Bike. Chao, gracias. Chao, gracias. Chao. Chao. Chao, gracias. 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 Gracias por ver el video.